y así es como comenzamos la lucha de campeonato inmediatamente valioso juniors se topa un poquito querido colorado querido alberto enrique sobre esta lucha así esta lucha de campeonato de cuatro esquinas ahí podemos ver cómo sacan a este valioso juniors y a este que es el colorado de rinos las acciones comienzan y van a comenzar con todo porque parece que ya van a empezar a ver vuelos sí vemos inmediatamente como cometa galáctico engancha hay un rey plata un tremendo choque de piernas entre ambos luchadores solamente dos latidos solamente el conteo de dos la gente apoyando a este que es el cometa y ahora sí duelo de raquetazo entre ambos luchadores donde sobre el estado de raquetazo duramente el mismo valioso juniors se están desquitando toma y daca y esquiva el golpe de su bebé ahí lo lleva hacia la misma lona inmediatamente trata de buscarlo hacia la misma lona el enganche que busca hacia el mismo su bebé el mismo valioso juniors inmediatamente busca después los planos y que más no inmediatamente vuelve llevado hacia la lona y el valioso juniors busca el conteo de tres así es que es derribos valioso de tres pero parece que ahorita en estos instantes el más complicado que se ve es este este choque vemos ese choque como sale con esta este valioso juniors y solamente el conteo de un latido y esto aún continúa y éste se encaran y ahora entra este que es el colorado entra el quite y vamos a ver qué es lo que pasa porque los actores continúan y aquí vemos aquí vemos cómo le dan la ovación a este gran luchador así que creo que sí la ovación donde vemos que Magno llega por primera vez a la promoción de victoria así vemos inmediatamente como el colorado brinca por encima de su oponente choca de su oponente el mismo colorado se va a topar con un Magno pero gran enganche que hace hacia el mismo Magno y ahora sí que se va a topar porque viene esquivando el golpe el mismo colorado busca tremendo tijeraso y ahora sí viene ese lance impresionantemente que va entrando el chamaco más flaca el chamaco más flaca este que es Golden Fly y entra en el juego de cuerdas y parece que llega este colorado lo toma lo implica y va al juego de cuerdas este Golden Fly y vamos a ver qué intenta hacer tiro y este enganche perfecto para sacar de ring a este que es el colorado listo para volar el mismo chamaco más flaca donde vemos que Valioso Junior ahora sí va a brincar por encima de Black Golden ese túnel de Black Golden ahora sí brinca por encima de Golden Fly inmediatamente brinca ahora sí con ese pinzas hacia el mismo Golden Fly el nuevo Valioso Junior va a tratar de impresionar al mismo el mismo luchador que está enfrentando a este giro lucha muy rápido estilo Strong Style veamos que inmediatamente va a manejar llevándose la lucha el enganche impresiona el mismo luchador el giro y que más patada de Filomena a Serino Valioso Junior a este Valioso que tiene patada de Filomena va al juego de cuerdas y enganche sobre este que es Valioso Junior y este colorado que viene con todo ¿no? viene amenazante pero aquí ya se le juega frente a frente este que es Sobek ahí puede subir el hijo de la vida de la gente este que es Sobek Sobek ahora sí viene jugando con las cuerdas llevándose al mismo giro y que más no creo que el giro se va a estar topando con esto vamos a ver un nuevo campeón o tal vez vamos a ver pues nada más y menos Valioso Junior representando pues al nuevo Príncipe Ángel que no se pudo presentar en esta lucha pero re plata ahora sí inmediatamente va a buscar a Sobek con ese tremendo candado hacia la misma luna búsquen entre las cuerdas soporte hacia el impulso que va a llevar pero Sobek dice yo me voy en primero lo impresiona lo acaba de llevar con patada de cabrito y ahora sí patadas en cascada se me las encadilla para Sobek se me las encadilla emocionaste y se lo está llevando con todo el 3-1 y solamente un conteo esto esto continúa parece que hay grandes parejas que se llevan con estas tijeras voladas y parece que este rey plata viene con todo el prendido pero ya entran Sobek con Cometa Galáctico ahora el de que hablar sobre este que es rey plata creo que sí un Cometa Galáctico trata de llevar al mismo rey plata entre las cuerdas se busca el turno ahora sí trata de esquivar ese golpe buscando tremenda hélice con este tijeraso hacia el mismo rey plata y creo que ahora sí Cometa Galáctico está inmediatamente esquiva con esa patada de filoamena se dan una cara en el mismo rey plata trata de esquivar y esquiva todos los golpes de tremenda hot slip que le acaba de inyectar al mismo rey plata parece que le fuera de desnucar lo que va a salir a abrir pero aquí siguen gritando al Cometa y este que es Magno para fuego de cuerda se quedan en el esquinero pasaba hacia atrás cae de pie y este Cometa va y lo busca pero aquí estas acciones continúan tremendo requetazo ya viene entre este que es el giro y ya están en el 2 contra 1 ahora sí ve que desnucadora que están haciendo Magno dominando a ambos oponentes y que más vemos figura 4 donde vemos que el mismo Magno ahora sí está dominando muy bien a su mismo oponente valioso y uno trata de intervenir en esta lucha patadas en cascadas patadas de canguro que acaba de llevar pues a su oponente y tumbando como candado y este que es el giro nada más observa las acciones varios que me parece que nos va a dejar un retoque que se cansen para estar ellos al quite y ahora sí que ahora sí que están haciendo un plano este que es el giro del colorado pues vean que se castigan para ellos respirar y estar más fresco ¿no? sí creo que sí está más fresco porque vemos que es uno rey plata ambos ambos de costa a costa tremendo golpe conectando a ambos oponentes lo van a llevar encima encima vemos con esa cámara que lleva a nuestros oponentes y ahora sí lo va a llevar van a buscar con ese enganche impresionan qué coordinación por parte de los luchadores cuidado entonces corre su flex sobre los esquineros pero solamente llevan al control de dos rompan el castigo estos muchachos este que es Covec y este que es Golden Fly los rompan el castigo y van por ellos y parece que este que es el colorado siguen por ellos siguen esperando las acciones porque están con un tremendo plan sí un plan que puede llevar muy bien a la perfección vemos muy rápido mucha habilidad y habilidad por ambos luchadores pero vamos a ver que Covec va a llevar al mismo mando ahí el niño Golden Fly lo lleva con patadas ahí en las sentaderas para el mismo mando y en las sentaderas uno dos solamente dos latidos llegan este que es el colorado a romper el castigo y se dejan hacer sobre estos oponentes siguen castigando duramente en este dos contra uno juego de cuerdas parece que van a hacer una pasadita para que vuelva se la cambia el comiendo contra lona y aquí van a hacer el dos contra uno dos contra uno vemos el giro como lleva el colorado coordinación perfecta entre ambos y el corteo de tres se puede terminar uno dos y casi por un momento el cometa galáctico llegó al instante de defender esos campeonatos en pareja que es junto con príncipe ángel y ahora sí vamos a ver cómo inmediatamente el mismo giro él lleva entre las cuerdas lo resortea entre las cuerdas brinca se lleva a ambos creo que describe el golpe torniquete para el mismo giro lo derriban ahí ambos luchadores que van a llevar al mismo giro y ahora sí resorte entre las cuerdas va a buscar de estancadilla patas en cascada y ahora sí primera perfección entre ambos combinando ahora sí bueno, sí que se ve que está impresionante, no todos cuentan todos aquí no hay, no hay, ahora sí que no hay, no hay pacto aquí se ven con todo vamos a ver cómo están sobre este que es el momento galáctico este es el rey plata sí, el mismo rey plata donde vemos que ahora sí creo que van a buscar este gran esquema, el mismo magno en contra del mismo rey plata ambos aplicando tremendos tijerazos y ahora sí creo que va a venir una patada de cabritos que saca colorado al mismo magno y entre los mismos giro el colorado se ponen muy bien en la culminación les pone estancadilla, cometa galáctico y valioso junior de raquetazos que se están raquetando debajo del cuadrilátero y ahora sí, tienen estos luchadores listos para volar se van a lanzar por encima de todo y creo que va a venir encima cometa galáctico con ese mortal este mortal se trae uno por cada lado parece que no vaya bien cuando enfrenta viene a volar entre su tercera guerra ese mortal es el frente y esto ya está impresionante con puros vuelos aquí viene el tercer esquineros sobre este que es el colorado y el giro y también el balón blanco aquí esto ya se puso color dormida con estos lances sí, creo que muchos lances que estamos viendo impresionante lo que estamos viendo creo que ahora sí se va a disputar entre Golden Fly y cometa galáctico porque inmediatamente vamos a ver como cometa galáctico lleva con Spanish Fly hacia el mismo Golden Fly pero parece que ya se ha recuperado este que es el colorado va por el cometa galáctico parece que lo va a deslucar hay un tremendo golpazo cae sobre todo el peso en su cuello y ya lo saca donde fue de combate aquí entra este que es Rey Plata sobre este que es el colorado esto ya está impresionante no hay esperadón de voltear ¿quién se va a llevar la victoria? sí, creo que sí creo que hay muchas consecuencias que estamos viendo ahora sí tremenda patada que recibe la de bomberos el mismo giro lo va a llevarse la lona y ahora sí oportunidad para él y ingresa el mismo Magno se ha topado con él lo va a llevar ¡ah! desnucadora para el mismo giro pero viene zancadilla que le ha puesto en la misma espalda al mismo giro sí, ese tipo de patadas al estilo del perro de guayo no sé estacas clavadas pero aquí viene valioso frente al Magno se están dando con todo este Magno que por primera vez está aquí y ya se están recibiendo tremendos golpes sí, creo que sí creo que ahora sí vemos que el conteo de tres y creo que no se llevó el conteo de tres y ahora sí vamos a ver quién va a ser el ganador los ganadores de pareja de colificadora que le aplica Golden Playa Valencia Junior y esto puede terminar todo vamos a ver quién van a ser los campeones en pareja de promociones victoria tremenda Filomena Rey Plata incorporando acaba de aplicar un movimiento pero viene el giro ahora sí con ese movimiento pero creo que ahora sí Rey Plata va a tomar ventaja Rey querido Alberto así tengo un pilata pero ahí lo resbala de mantequillas y parece que va a volar este que es el tiro porque ya está a punto de resortearse y va a volar entre segunda y tercera sale contra el mundo con la humildad de este que es Rey Plata sí creo que sí falta Golden Fly Golden Fly volando por encima con esa plancha cruzada ya lo ves plancha cruzada ya esto está tardía con ellas para ganar de voltear quien se llega a la victoria aquí ya vemos como ovacionan a estos luchadores y aquí le va a volar contra Menno Morton hacia detrás sobre este que es el valioso Junior fíjate que todos tienen una habilidad agilidad jóvenes talentos desde promociones victoria donde vemos que inmediatamente Bang nos está preparando un lance que va a perfeccionar viene a lo más alto de la encima volando este luchador esto ya está ya está por terminar esta posibilidad aquí viene estando esto que es Sobek ya entra Sobek Cometa no sé quién está aquí la gente está dividida la gente está dividida Cometa ya se quitan los dos ambos el comentado de arriba se quitan la camiseta y a ver a ver cómo se ha hecho raquetazos todo lo de raquetazos Cometa Lásico poniéndose en segundo Sobek exponiendo el campeonato ahora sí viene Cometa Galáctico choca con el cuerpo lo lleva ahí derribadamente con esa urreca rana pero ahora sí creo que eso puede terminar inmediatamente el conteo de Rufián y nada por un segundo la emoción se venía a venir el segundo para llegar al tercer latido sobre este que es el oeste refri que no se está contando bien ¿qué está pasando? tremendo que le va esto ya es descalificación no sé qué está pasando porque aquí ya se vieron locos oye ¿qué está pasando? Príncipe Ángel acaba de intervenir en esta lucha es enloquecido pero Cometa Galáctico acaba de tomar el avalanche pero lo que se dice hay uno dos y tres retiene los campeonatos Cometa Galáctico valioso Junior el representante y que más Príncipe Ángel con una distracción así es nuevos campeones en parejas promociones de victoria este Cometa Galáctico en compañía del valioso Junior no así que vamos a ver porque esto ya se lo de control acaban de retener los campeonatos siguen siendo los campeones Cometa Galáctico y también el mismo Príncipe Ángel siguen siendo los campeones ¡Vamos a escuchar inmediatamente a los ganadores ahí se llevan un poquito de monedas pero ¿qué está pasando? Ruiz Santana Pequeta y otro entregarante que están ingresando a golpear a estos luchadores en promociones de victoria este enloquecido sorpresas que nos trae promociones de victoria a estos luchadores estamos viendo y nadie nadie se mete esto ya está desde otro lado y parece que se van a meter hasta contra los caras sí, creo que sí Omegueta que están pidiendo la oportunidad de estar en esta lucha creo que es enloquecido como el mismo Ruiz Santana está golpeando en una parte a un principiaje lastimado Cometa Galáctico le está reclamando por otro lado se van a dar todos los requetazos de aquel lado ¿cómo se? ¡se está enriqueciendo! el mismo requetazo muy real se está recibiendo este Cometa Galáctico y acá parece que unión de fiesta lo están dejando solitos esto ya está de control creo que Luis Santana y Omegueta tienen este Cometa Galáctico de 40 oye esto ya se ha cometido una lucha donde vemos que los invasores han llegado a invadir esa lucha Ruiz Santana ese lazo que le lleva al mismo Príncipe Quexal ahora sí vamos a ver cómo Príncipe Quexal lleva al mismo Ruiz Santana creo que lo va llevando de la misma escuela otra vez y creo que vemos una tremenda combinación donde vemos que ese torniquete para el mismo Cometa Galáctico castiga el antebrazo de Guetta de Cometa Galáctico están enfurecidos este Guetta y este Ruiz Santana no los han dejado descansar ya se metieron alguien más a separarnos a ponerlos en casa a controlarlos porque vienen muy enfurecidos muy enfurecidos creo que quieren perder una oportunidad o que sucederá en las próximas semanas de promociones victorias esta empresa ahí vemos cómo han subido a una silla desconozco al luchador que ingresa con Ruiz Santana y con el mismo Vegeta hay que esperar las alchures a ver que continúa vamos a ver lo que es este tremendo sillazo ese sillazo se ha escapado el mundo semi de este sillazo se va le vuelve a golpear el sillazo parece que Vegeta no estaba invitado en esta lucha ahora se vamos a escuchar palabras de Vegeta así estamos a los pies preparados ya se ha pedido la palabra no no kin u u 4 est est no 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 6 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí lo único que nos importa es que la NPL les recuerda. Y mucho, mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y yo me acuerdo en la cocina Están al lado de los colegios y las primeras que están a la ver Miren tu noches 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 5 de tus mejores luchadores Y yo voy a poner Cuanto llegan Pero no sabes que Vamos a hacer Más caras y carreteras con él No hay nada Te voy a decir una cosa ¿Verdad? Miren tu noches Miren Rudy Se lo llevaron a esta lucha Timmers período Prommencion excessOOD Promoción Sever exam lions ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!